que que es estaba a punto de decir que el cielo está muy bonito y me tocan el timbre quien es quien es ay no puedo ver desde aquí ya voy ya voy ya voy que me duelen los dedos que pasa que pasa que al fin abre y me duelen los dedos pues estaba no se estaba viendo el cielo y ustedes me tocan osea estaba bronceandome que están haciendo pero como ves el cielo en tu casa venga venga les enseño ya que el mundo está distinto y ya somos grandes a ver a ver a ver a ver vengan para acá vengan para acá aquí vengan los botoncitos uy que hizo? ven dale al botón dale al botón dale al botón ojalá ven aquí ay la mamá de morita me modernice y estaba bronceandome aquí no abras eso bueno bueno perdón perdón ya 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 voy a descubrir la zona secreta de mora ya se que escondese ahí no te podía decir porque no aunque por aquí alcanzo a ver por ya escúchame escúchame estaba bronceandome que quieren alguien me ayuda a ponerme bloqueador pero como para que te sostengas ahí ya se ya se ella hace acrobacias no he ido al gimnasio últimamente y estoy ala si se nota estoy reduciendo abdomen ala tu no has reducido nada tu sigues igual de a lo que hemos ido hace años correte correte que era? correte correte que soy un gordo soy un gordo a ver pero estas aburrido estas triste te dejo tu novia aqui es que le esta pasando como hola como esta se escucho a alguien por aca afuera no se no se hay alguien por aca afuera 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 es cierto ala se le cayo todo a timo que paso timo yo quiero yo quiero tomarte una foto para aca ponte ahí ponte ahí timo mira al frente a ver sacanos una foto pero ponte bien pero no se junten tanto no se junten tanto timo no timo no timo no 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 eso? eso fue hace años ok ya acabas de presionar nuez que haces salde ahí salde ahí timo 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 ya espérate lo tapu espérate la verdad es que a... hoy en día lo unico que me preocupa es este... bajar el abdomen y ser fitness Yo estoy haciéndolo bien Yo también quiero bajar mi abdomen y hacer fitness Y ganar un poco de glúteo Ya, toma la foto Toma la foto Pero no bailes así ¿Por qué siempre me haces pasar vergüenza? No Tivo, tivo, tivo ¿Qué pasa? ¿Te duele eso? Todo le duele Todo está sensible, es el etapa de la sensibilidad Estoy en la sensibilidad Es que Me dejó mi novia ¿Qué novia? Si no tienes novia hace Mil años Bueno, era hace once ¿Qué pasó? Ay, gracias Ay, Dios mío, chao No, pero no te dije nada malo No te dije nada malo ¿Ya vas a tomar la foto? No, no, no No, no, no Me teleportaste Pero yo estoy acá arriba ¿Pero qué están haciendo? Ay, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Qué está por ti? ¡Mamá de morita! Ya, ya, ya Ya, hoy, si es cierto Le presento a mi mami Bueno, ya la conocen Pero está navideña Mamá de morita, mira, toma Hola, chicos, ¿cómo están? Ey ¿Qué me miras, niño azul? ¿Cuál azul? ¿Cuál de los dos? Azul, el otro es un verdecito agua ¿Dónde? ¿Cómo que verde? ¡Altónica! ¡Soy celeste! O sea, celeste... No, no, no es cierto Eres como un... O sea, sí, eres celeste No, no Ese es un verde agua Eso no es celeste Ay, verde agua Eso es de cuando existe Desde... ¿Por qué me miras? ¿Por qué miras a mi hija? Mírame a mí Ah, es cierto, es cierto Mira, toma Gracias por el dinero Pero es que la verdad Yo sí tengo mucho dinero Bueno, ya Puedes ir Mora, por favor, llévatelo Ok, mami Vámonos Vámonos, ven para acá Sí, porque estoy ya Adiós ¿Qué problema tienes con mi mamá? No, pues yo no sé Es que está muy bonita ¿Qué? 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 ¿Qué le has dicho a mi mamá? Ok Bueno, pues a ver Decídete con quién Porque yo sí quiero la rojita Hola Te acaban de ganar Pasaron 11 años Y sigues en la frente Hola No, ya, escúcheme Te voy a llamar Ah, no Escúcheme, escúcheme ¡Timo! Ven aquí ¡Timo! ¿Se va a suicidar? ¿Se va a suicidar? ¡No! ¡No! ¿Qué es? ¡No hay una señora! Chicos, ¿qué tal si vamos a comer ya? Por favor Porque tengo mucha hambre Y de verdad están hablando tonterías de ustedes ¡Timo, ven para acá! Yo pago todo, yo pago Yo pago, yo pago Vamos, let's go Let's go ¿No sabías, Ale? Que cuando creciste Y todo el dinero que tenían tus papás Que, bueno, no los conoces aún Y ya no tienen ¡Verdad! Ya no 11 años Y no lo sé Se me perdió Sí, gastaste tanto Gastaste tanto 11 años Que la verdad Ya no tienes dinero Toda la herencia se te fue Eres pobre Bueno, pues Hola Soy el señor del restaurante Hola, señores del restaurante ¿Qué tal? Hemos venido para pedir comida Quiero una hamburguesa Tengo pescado Y tengo pollo ¿En el cajón? ¿Agarraba la comida del cajón? ¿Sí? Agárrenla del cajón Bueno, pues yo la agarro Quiero leche ¿Pero por qué te llevas mi leche? ¡Yo quiero comer el ahorita! Ok Te están diciendo, cerdo Te están diciendo, cerdo Ok O sea, me estás tratando de decir Mira, cerda No quieres leche Pero que eso es cloro Con leche Esto es leche No lees que dice mil O sea, han pasado 11 años Y siguen sin saber inglés Yo voy a comer el pescado del señor Analfabeta Analfabeta O sea que ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, yo también voy a comerme Este postre solo Eso es un pollo Bueno, pues yo voy a comer Este pavo solo Ahí está Ey, te está diciendo pavo Te está diciendo pavo ¡Madre mía! No, yo como Yo como Ahí está Espérate, espérate Les enseño esto de aquí Ahí está No sé qué son Pero cómelos Eso, cómelos Yo me tomo esta leche Yo lo voy a ganar Está muy rico A mí 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 ¿A ti qué? ¿A ti qué? ¿A ti qué? A mí me está afectando la gordura un poco Ay, miren esas Miren esas Miren esas Ay, qué rico Madre mía Ya lo sé, amorita Ya lo sé Ay, miren Me está afectando un poco de oro Miren, miren, miren Estamos comiendo mucho, chicos Ay Pero no estoy fringando mucho Amigos Chicos, ya, ya, ya Ya hemos comido mucho Nos pasamos ¿Qué pasó? ¿Dónde están? Morita ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No puedo ni caminar Mírate, morita ¿Qué pasó? Mira Mira Primero mírate a ti Primero mírate a ti O sea, ¿qué? Vos en el gordura Eso te importa Ok Ok Y segundo Mira ¿Qué es esto? A él Lo veo igual Lo veo igual Yo digo que Yo digo que me quilegueme y te peen Por favor Para que lo pueda ver el cambio Me quilea No, a mí A ti No, a mí A mí Quilea miante y te peen Por favor Para ver el cambio Que no los veo No sé por qué Ok Te pego Que estoy en un lugar Muy raro Muy extraño Que no conozco Espera, morita ¿Qué pasó? Ahí está ¿Qué pasó? ¿Timo? Te bajó toda la comida A las piernas ¿Qué? Me bajó la comida A las piernas Yo me parezco a Timo Y tú Tú sigues igual ¿Por qué no has engordado? ¿Cómo que sigo igual? Que parezco un tanque de guerra ¿No me estás viendo? No se engorda Esa es la gordura de Timo ¿Pero qué me está pasando? Yo soy flaco Y este No sé qué me está pasando Estamos muy gorditos ¿Qué vamos a hacer? Este joven se deformó No puede Escuchen No sé qué le pasó Vamos a hacer esto Vamos a dejar la comida aquí adentro Que no hay que desperdiciarla Aunque ya Ala, ala Porque hay tantas Aunque no hay que desperdiciarla No, no hay que desperdiciarla Déjala ahí adentro Vamos a hacer ejercicio Ahí vamos Pero no, dejen basura ¿Por qué dejan trigo ahí? Ahí, ya ¿Por qué dejan una flor? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí está Semilla, no, semilla No, semilla Vamos, vamos, vamos Hay que hacer ejercicio Vamos a hacer ejercicio Tú, Ale, tú, Ale Mientras que Timo se va a dar Después sigue comiendo Yo voy a comer Voy a comer Cuidado Te voy a dar un paro cardíaco Ten cuidado Ok 10 Eso 11 12 13 14 15 16 Salto Yo salto 9 20 ¿Qué le pasó a Nemo? ¿Qué le pasó a Nemo? ¿Qué le pasó a Nemo? ¿Qué le...? ¡Timo! ¿Qué te pasa? ¡Timo! ¡Es mi puerta! Le dio un paro por tanta grasa en el cuerpo que tiene Llévalo, llévalo, llévalo ¡Levántate, levántate! ¡A puñetazos, a puñetazos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a la hospital! Vamos, Timo, corre, corre, corre Tienes... ¡No puede correr! ¡Ah, sí, sí! Le acaba de dar un paro cardíaco ¡No me voy a dar un paro cardíaco! ¡No! Esperate, su bebé, tranquilo ¡Qué morita! Eso es como una vaca ¡Corre, corre, corre, corre! Que va a ser un chiste ¡Hola, médico! Doctor, tenemos que llevar a nuestro amigo arriba Porque tiene paro cardíaco ¡Paro cardíaco! Las piernas Ok Súbelo para arriba Ok, ni modo que súbelo para abajo ¡Corre, corre, corre! ¡Doctor! ¡Hola! Este es un nuevo doctor Hola, estás muy guapo ¡Hola! ¡No lo vean, no lo vean, no lo vean! ¡No lo vean, no lo vean, no lo vean! ¡No lo vean, Héctor! Y ahora necesito que se sienten en la silla Doctor, es muy guapo Pero habla muy raro, la verdad Vamos a ver si en algún momento le cambiamos la voz Gracias Eh... Siéntate tú ahí Doctor, le decimos que Nuestro amigo Timo Está sufriendo problemas que... De gordura Y por eso le dio un paro ¡Es cierto, estoy gordo! ¡Ayuda, necesito que me hagas una lipo! Una lipo, eso es para las mujeres, bobo ¡Eh, doctor! Nos quiere recomendar algo De que... ¡Eh, feminista! De que cada like es una sentadilla para bajar de peso ¡Es cierto, doctor! Diga eso ¡Dígalo! A ver Cada like que ustedes den Es una sentadilla Para ustedes Para disminuir de peso ¡Ay, ok! ¡Me voy! ¡Pero, ¿cómo? Que tenés que hacer una sentadilla Me veo muy gordita Bueno, ya me voy Un like por la... ¡Aquí te ves bien! ¡Adiós! ¡Ay, qué lindo! Y bueno, ya, chao Dejen un like para hacer ejercicio Y volver a... ¡Mira, está muy gorda! ¡Ok! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!